Y las faltas de respeto que hacen en esta tribuna ya estuvo bueno, ya basta. Se la han pasado cada vez que pasa alguien a hablar, interrumpiendo, gritando, haciendo alaracas, con groserías y sin embargo todavía con la doble moral que los caracteriza, piden respeto. Por favor, eso ya es el colmo. Y por último decir que la invito a que compruebe su dicho, porque ustedes metieron cientos de controversias constitucionales, cientos de demandas y se fueron resolviendo todos los juicios uno por uno y hasta el día de hoy sus mentiras por haber perdido una votación no han resultado, porque la ley nos ampara. Es cuanto, señor presidente.